Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis. En esta ocasión vamos a analizar el noveno programa de la quinta edición de Masterchef España. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de Masterchef España de esta quinta edición. Como no, cada semana sois más los que veis los análisis de Playgame, de Masterchef España. Así que, muchísimas gracias a todos de que cada semana haya muchísimo más seguimiento a estos análisis. Comenzamos con la primera prueba en la cual los concursantes, los aspirantes, han tenido que enfrentar a un desayuno americano perfecto. Con varios ingredientes, en los cuales ha habido una disputa entre Laila y Nathan. En la cual Nathan supuestamente ha cogido tanto café que no le ha dejado directamente nada a Laila. Un enfrentamiento que, bueno, finalmente se ha disuelto. Y el mejor de la prueba en este caso ha sido Nathan. Las dos peores de la prueba, Edurne y Miri, se han tenido que enfrentar en la siguiente prueba a dos equipos y cada una era la capitana. Nathan se ha quedado en este caso sin ser capitán a pesar de que se esperaba al ganar la anterior prueba de que iba a ser directamente el capitán. Una prueba, la verdad, bastante complicada en la que Miri una vez más ha intentado ser capitana, pero con gritos no basta. Hay que saber mandar, dirigir y cocinar. Mientras el otro equipo, yo creo que Durne ha estado un poquito silenciosa. En este caso como capitana, Laila ha sufrido incluso un golpe de calor. Y lo que no sabían los concursantes es que iban a cocinar para sus familiares y amigos. ¿Qué es lo que ha pasado con el equipo de Miri? Que ni siquiera han podido sacar el postre, cosa que les ha condenado no a la eliminación a ella y a su equipo, sino a los dos equipos. Directamente cada uno han tenido sus diferencias y los dos equipos han ido a la prueba de eliminación. Salvo dos concursantes, Edurne y Jorge, que han sido, según los jueces, los mejores de cada equipo. También hemos tenido esta semana, por fin, la repesca. Llevamos muchísimas semanas esperando cuándo iba a ser la repesca de MasterChef y en esta ocasión ha sido esta semana. Uno de los concursantes, por motivos familiares, no ha podido volver para la repesca, pero nos hemos encontrado con que han vuelto a la competición José María y Elena. La verdad, me ha hecho muchísima ilusión de que Elena haya vuelto, como no, a las cocinas de MasterChef. Porque para mí, lo dije en el anterior análisis, una clara ganadora, es para mí la ganadora de MasterChef. Espero que gane y ahí me alegro de que vuelva a la competición para que, una vez más, pueda seguir luchando. Muy contento de que Elena haya vuelto a las cocinas de MasterChef, sin duda. Nos hemos encontrado con una prueba de eliminación en la cual han tenido que utilizar el sifón, nitrógeno líquido. Una prueba que desde el primer momento hemos visto que iba a ser muy complicada para Laila y a lo mejor muy fácil para Nathan por las técnicas que normalmente utiliza. El ingrediente principal era calabaza y justo en el momento en el que ya han cogido todos los ingredientes nos hemos encontrado con que Laila no había cogido la calabaza pensando que ya se la habían dado los jueces. Un error que ha hecho que Laila no se bloquee, sino que ha intentado sacar las elaboraciones y ha sacado tres elaboraciones perfectas. Los peores de la prueba, sin duda, han sido en este caso Nathan y Silen. Por algo que no se entiende, han puesto como que Nathan había hecho una buena elaboración al igual que Miri. Cuando Miri ha hecho una elaboración muchísimo mejor que la de Nathan porque prácticamente la de Nathan no han dicho casi nada positivo. Lo que no entiendo es que la hayan salvado junto con Miri cuando a pesar de que Laila ha hecho tres elaboraciones muy buenas aunque no estaba el ingrediente principal porque se la ha olvidado pero Nathan ha hecho peores platos. Entonces es algo que me ha descuadrado un poco de que Nathan haya subido junto con Miri que ha sido una de las mejores de la prueba. Bueno, finalmente entre Silen y Laila la expulsada esta semana ha sido Laila. Para mí es una de las mejores concursantes que ha habido esta edición de Masterchef. Me ha dado muchísima pena que se vaya Laila sin duda porque es una gran concursante, una gran cocinera y creo que entre las dos por supuesto se tenía que ir a Silen porque incluso uno de los platos no lo ha hecho con una de las herramientas que tenía que hacerlo. Y a pesar de que supuestamente ha dicho que se quería ir ella y que se quedase Laila, sí es verdad, claro, no se puede hacer nada. Entonces, una semana en la cual pues me he sentido muy feliz porque ha vuelto Elena a las cocinas de Masterchef pero me ha dado muchísima pena que sea Laila la expulsada esta semana porque no creo para nada que se lo mereciera. Nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Play Again con un nuevo análisis de Masterchef España. Se va a poner muy duro según hemos visto en el avance el próximo programa así que no os lo perdáis aquí en Play Again dadle a la campanita que hay al lado de suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de Masterchef España aquí en Play Again. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Again y el próximo vídeo que salga Play Again. Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos. Chao. Gracias por ver el video.